Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jason y ya les había contado en mi video anterior que ya tengo dos años aquí en Perú y me he puesto un poco nostálgica recordando todo desde que salí, qué pasó cuando llegué, lo que me pasó en el camino y voy a hacer un video acerca de todos estos temas. Pero el día de hoy les voy a hablar sobre las cosas que me sorprendieron literal cuando crucé la frontera de Ecuador y entré en Perú. Lo primero y creo que todo el mundo coincide conmigo es el desierto. Uno viene de Colombia, después pasas por Ecuador y todos esos caminos son verdes y lo que hace es literal cruzar el puente de Ecuador hasta Perú y ya todo se transforma en un desierto. Y por más que tú leas en internet cómo es la geografía de este país o de esta parte del país, es imponente ver el desierto y cuando vas en todo el camino, incluso aquí en Lima, la gran cantidad de desierto y la costa, el océano era súper bonito. Incluso en el camino me sorprendió bastante pasar por una de esas antenas eólicas. Era de tarde y el atardecer con el desierto y las antenas dando vueltas era un muy bonito otro país. Otra cosa que me llamó la atención eran los mototaxis. En Venezuela hay mototaxis pero son de esas motos lineales. Tú vienes, agarras tu mototaxi, te montas y vas. Yo en mi vida me monté una sola vez en un mototaxi y fue una experiencia extrema. Sentí que iba a morir. Pero aquí las mototaxis son así. Entonces tú te sientes en un país ya diferente. Pues porque en el resto de los demás países no existe ese tipo de mototaxis que podemos encontrar acá. Que son bien cómodas y la agarramos para ir a buscar el pasaje para ir de Tumbes hasta Lima. Cuando llegué a Tumbes, literal, lo primero que hice fue buscar un puestico de desayunos y vi los diferentes tipos de cereales que vendían y me impactó bastante. Como no los conocía pedí una avena y la pedí para llevar y me impactó enormemente que me sirvieran la avena en una bolsa y me la dieran en una bolsa. Menos mal que tenía un vaso térmico y vacié la avena ahí. Porque hasta ahora, después de dos años, todavía no me siento cómoda bebiendo en bolsas. Más que todo porque siento que voy a hacer un desastre. Y una vez lo intenté, hice un desastre y derramé. Era un jugo de durazno, me acuerdo. Y derramé eso en todos lados y me lo eché encima. No estoy acostumbrada a tomar directamente de la bolsa. Pero veo personas que son hábiles en esto. Se pegan de su bolsa como que si no hubiera un mañana. Pero yo todavía no lo he podido hacer y fue algo que me impactó. Porque, por lo menos en Venezuela, cuando te dan algo para llevar en bolsas es porque es un desperdicio. Pues no es algo para nosotros consumir después. Y aquí no nada más son las bebidas. También he visto sopa y algún otro tipo de comida que te la dan en una bolsa para que te la lleves. Y tú en tu casa te la comas o donde sea te la comas. También me impactó que vi a bastantes personas agarrando un rollo de papel toalé. Y usándolo literalmente para todo. No nada más para ir al baño, sino como servilleta para limpiarte la cara. Para todo lo que tú pienses que lo puedas utilizar. Y allá, aparte de que no había, cuando yo me vine, se usaba simplemente para ir al baño y ya. Entonces sí me causó algo de cosita. Ver a las personas, por ejemplo, agarrarles su rollo de papel toalé limpiándose la cara. Fue algo que me desagradaba al principio. Y eso es algo que ya yo he cambiado ahora. Cuando tengo, lo uso como servilleta, lo uso para limpiarme la cara, lo uso para limpiar el cielo, etc. Otra cosa que me impresiona bastante, bueno, me impresionaba al principio. Es que yo soy una persona que bebe bastante agua. Yo me puedo beber más de un litro de agua al día. De hecho, mi hijo y yo estamos gastando un pipote de ese de 7 litros casi que diario. Esto no lo tomamos diario mi hijo y yo. Mira por dónde va. Y apenas son las 4 de la tarde. Cuando llegó el verano, yo a veces no tenía agua. Y le pedía a las personas que me regalaran un poquito de agua. Y siempre me traían tés o aguas de mar. De alguna raíz o algún tipo de té o lo que sea. Y me causaba un choque porque yo no estoy acostumbrada a tomar esos tés. Yo de hecho los tomo en invierno porque me ayudan a mantenerme caliente. Pero normalmente a mí no me gustan. Pues me dijeron, es que tienes que pedir agua blanca. Para que te dieran agua natural y podértela tomar. Luego a ir a comer pizza. Imagínense, hasta en una simple pizza hay diferencias. Obviamente es la misma pizza de redonda y la puedes pedir del contorno que tú quieras. Pero aquí te entregan aparte una bolsita de orégano y aparte una bolsita con ají picante. En cambio allá se acostumbra a que el orégano de una vez se lo echen a la pizza y horneen la pizza con el orégano. Para que esta le dé olor y le dé sabor. Pero aquí no. Aquí es opcional. Si quieres se la agregas y si no quieres no se la agregas. Y como se consume bastante picante, también te dan una bolsita aparte. Y otra cosa que me impactó fue eso. La gran cantidad de picantes o de ají que existen. Yo he probado un montón. No me sé los nombres. Pero yo creo que yo voy a padecer del estómago. Porque a mí me encanta el picante y me encantan los ají. A veces hay señoras que preparan en su casa. Y cuando vamos a comer tienen y me ofrecen. Y son demasiado ricos y preparados por ellas mismas. O si no al mercado voy y compro un solo o un 50 céntimos de cualquier ají que hay y venden. Y se los echo. Y son demasiado ricos. Me encanta la gran cantidad que hay. Y me encanta que todos sean sabrosos. No nada más pican sino que dan un sabor muy rico. Cuando llegué y que cambié dinero. Me sorprendió los billetes. Y más que todo, más que los billetes me sorprendió el uso de las monedas. Porque en Venezuela las monedas como no tienen valor. Imagínate, si los billetes no tienen valor, las monedas menos valor tenían. Entonces prácticamente las desechaban en las calles. Y no había uso de monedas. Cuando llegué que me dieron ese montón de moneditas. Yo quedé impactada. Y entonces me acostumbré al uso de monedero. Además de la forma de las monedas que eran muy bonitas. Mi favorita obviamente es la de dos soles. También las monedas de un sol. La gran variedad de diseños que tienen. Y he visto que algunas son coleccionables. Y la forma de los billetes. Yo lo primero que hice fue tomarle fotos a los billetes. De hecho por cada país que iba le iba tomando fotos a los billetes. Porque era algo impresionante. Obviamente no los iba a guardar. Los iba a gastar. Entonces por lo menos tengo el recuerdo en fondo. El diseño de los billetes también me ha parecido muy bonito. Otra cosa que también impacta cuando uno llega. Es que uno ve ladrillos por todas partes. Literalmente. Todas las casas siempre dejan a su costado. En la estructura los ladrillos expuestos. Y me han explicado que esto es para evadir. Algunos impuestos por construcción. Algo así me explicaron. Todavía no he leído bien esa ley. Pero es impactante. Puede ver tantos ladrillos por todos lados. Porque de donde yo soy. Se construye con bloques de cemento. Y obviamente se ve diferente. Otra cosa que me impactó. Es que todos los platos de comida tienen un nombre específico. Por ejemplo si vas a un restaurante. Si vas a algún lugar donde vendan menú. Te van a decir. Papa la huancaina. Tallarines ro. Arroz con no sé qué y no sé qué más. O sea todo tiene un nombre. E incluso nosotros cuando hacemos una comida. Que yo le daba a alguien para que lo probara. Esa persona me decía. ¿Cómo se llama este plato? Que yo quedaba en el aire. Y yo le decía. Bueno pollo guisado con arroz y plátano frito. Porque nosotros no le ponemos. Bueno yo en mi casa no le ponen nombre a la comida. Que si pollo a la olla. Cabrito a la norteña. O sea a veces me daba mucha risa. Y me disculpen. Y no se ofendan. Pero es que me daba mucha risa. Porque me decían un nombre excéntrico. Y yo decía. Wow tráeme eso para probarlo. Y en realidad era un pollo guisado. Por ejemplo. O un pollo al horno. Otra cosa que me sorprendió. Y me encantó. Es la diversidad cultural que existe en el país. Ver por ejemplo. Los jóvenes en los colegios. Cómo practican las danzas. Cómo se visten. De acuerdo a las fechas. De acuerdo a la actividad que vayan a realizar. Cómo lo practican en las calles. Cómo todos lo celebran. Cómo por ejemplo. Ahorita que pasó el carnaval. Ese tema de las yunzas. De reunirse las personas de los pueblos. Todas esas festividades. Cómo las celebran. Me encanta. Porque en Venezuela. También hay una gran diversidad. De tradiciones y culturas. Pero no sé. Como que no hay esa apropiación de las cosas. O ese orgullo mejor dicho. Por las cosas así como la existe aquí. Las personas están muy orgullosas de su cultura. Te la transmiten. Te explican. Y es algo que yo lo veo muy bonito. Muy interesante. Recién llegada. Fuimos a un partido de fútbol. Y al lado del partido de fútbol. Estaban haciendo una actividad. Que todavía ni sé de qué se trata. Pero esas personas nos llamaron. Nos incluyeron en sus bailes. Nos explicaron cómo era. Y vamos nosotros bailando. Y vamos nosotros bailando. Comimos esa comida tradicional que ellos estaban ahí dando. O sea, aparte que nos medio explicaron. Nos transmitieron ese orgullo por su celebración. Eso es lo que yo lo veo muy bonito. Y ojalá que no lo pierdan. Porque de verdad todas esas tradiciones. Que si la danza de tijera. Me he juntado también con personas de la selva. Y me hablan orgullosamente de su comida. De sus tradiciones. De sus fiestas. Eso es bastante bonito. Y es algo digno de admirar. Bueno, esto es todo por el video de hoy. Vamos a despedirnos a Celito. Vamos a saludar a las personas en este video. En este video solamente voy a enviar dos saludos. Y son agradecimientos especiales. Un saludito para Joseph Smith. Hola. Hola. Y otro saludito para Digno Melgrarejo. Hola. Hola. Saludos para ustedes dos. Ya si en un próximo video quieren que los saludes. Tienen que irse a mis redes sociales. Como son Facebook e Instagram. O si no, en la caja de comentarios de acá. Pidan que los saludes. Y serán saludados en un próximo video. Así de simple. Esto es todo por el video de hoy. Adiós.